Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrez. ¡Comenzamos! Humanos, sean ustedes bienvenidos a Perrijos, a distancia, en cuarentena, con Lupita y Mario. Yo soy Mario y aquí está Lupita, no junto a mí, pero sí en mi corazón. ¡Oh, ya sé! ¡Qué bonito! Bueno, ya aquí estoy, a la distancia, pero siempre con ustedes. Lupita, y muy contentos por todos los mensajes que nos llegaron y todas las muestras de cariño de muchas personas, como Pati Cordero, que nos escribió y dijo, ¡Ah, me gustó muchísimo el podcast! O también nos mandaron otro mensajito que decía, justamente me ocurrió con Goyo, lo que platicaron en el podcast, de que puso su cabecita encima de mí. ¡Ay, qué bonito! Pero oigan, estuve esperando sus fotos. Sí, ahora sí nos fallaron. Nos mandaron fotos. Nos fallaron, pero no importa, nosotros aguantamos, ya estamos listos para otra edición. Y hoy les vamos a platicar de 20 cosas que probablemente, que muy, muy seguramente has hecho con tu perro. ¡Ay, sí! Yo voy a confesar algo. Cuando estaba dándole la repasada a este artículo que nos escribió con mucho cariño Eli. Un saludo, Eli. Vino a mi mente que con los perritos que he tenido actualmente, nunca, o sea, sí he hecho ciertas cosas, pero no todas, o sea, son como muy poquitas. Pero con las que he hecho la mayoría es con mi perrito Eliott, que ya no está conmigo. Y bueno, y eso no quiere decir que no quiera a mis perritos, sino que yo los amo, pero con Eliott tenía como un vínculo así como muy fuerte, entonces me hizo recordarlo mucho. Es que siempre pasa que tenemos un vínculo importante con alguno de los peludos. En mi caso, es chistoso porque te puedo decir que el vínculo más fuerte que tengo es con Balam, pero de repente Lola gana y luego Lola me ignora y se va con Brenda, luego las dos me ignoran. ¿Sabes? Yo todavía, al menos con Lola y Balam, no he tenido ese vínculo cómico, mágico y musical. No, yo sí lo tuve con Eliott y era como muy, muy especial porque pues hacía muchas cosas con él, era mi apoyo cuando pues todo salía ahí medio mal. Y pues siempre estuve ahí y yo también siempre estuve para él hasta el último momento. Pues vamos a mandarle un abrazote a Eliott hasta el otro lado del arcoiris y a todos los peluditos que ya lo cruzaron. Ay, sí, un abrazo y un beso y espero que estén todos en su pelota, en su alberca de pelotas. En su pelota de albercas. Es nuevo, esto es nuevo en Perrigos Vodcast. Bueno, el punto número uno que muy probablemente ya hiciste con tu perro es presentarlo a la familia como tu hijo. Sí, sí, sí lo he llegado a hacer. ¿Verdad que sí? Sí, es muy chistoso. Se te quedaban viendo como de estar loca que... En nuestro caso, por ejemplo, siempre que vamos de viaje con, pues no sé, con parte de la familia que no están tan cercanos a nosotros, sí se sacan de onda cuando es de ok, vamos a ir, pero van Lola y Balam, ¿no? Y es como de ok, pues bienvenido, ¿no? Pues sí, lo tienen que aceptar. Exacto, aunque luego, no sé, por ejemplo, le mando un beso y un abrazo a toda mi familia en Querétaro y a todos nuestros podescuchas en Querétaro, pero la otra vez me la aplicaron, ¿eh? Me dijeron, vente, bueno, vénganse, son bienvenidos con Lola y con Balam, y así da, ok, oigan, y el restaurante donde vamos a comer es dog friendly. No, entonces no piensan en uno. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Y tú, híjole, pues no, no se va a poder. Uy, ni no fuimos. De verdad, no regresamos. Bueno, punto número dos, Lupi. Le vas a comprar juguetes y premios. Es decir, vas al súper y dices, o sea, no puedes evitar no comprárselos. Siempre. O sea. Siempre pasa. Sí, ¿eh? Cuando empezamos con Lola íbamos a supermercados de cosas de perros o íbamos a bazares, por ejemplo, antes de que tuviéramos perrijos. Y sí era de, ay, mira para Lola. Ay, Lola, 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 Lola. Y así Lola se llenó de juguetes. Fíjate que con los premios somos muy cuidadosos porque hay muchos premios en el mercado que contienen sustancias que si son comidas en exceso o pueden ser cancerígenas. De hecho, les recomendamos que vean nuestro video en YouTube donde platicamos justamente de 10 premios que venden en los supermercados mexicanos que contienen, bueno, varias cosas. Algunos están buenos, son muy baratos y otros contienen algunas sustancias cancerígenas. Entonces con los premios somos más cuidadosos, ¿sabes? Sí, pues sí, hay que ver qué le estamos ante a nuestros perritos. Exacto. Tengo unas anécdotas con los juguetes porque les comprábamos y les comprábamos y agarraban una botella. Preferían una botella sobre los juguetes de que nos gastamos mucho dinero, pero preferían la botella. Es que así son, ¿eh? Yo no les voy a venir aquí a contar cosas. Compramos varios artículos para Lola y Val para el final de la cuarentena, para que se entretuvieran carísimos de París y no les hacen caso. ¿Ves? Prefieren la rana de 100 pesos. ¿Verdad? Exacto, sí, siempre pasa. Bueno, punto número 3 de cosas que muy probablemente has hecho con tu perro, dar largos paseos. Un humano que no ha dado paseos largos con su perro en el campo, en la playa, en la ciudad, no se puede considerar un buen humano. Exacto. Yo los llevaba a Hidalgo antes de que tuviera mis otros perros porque son un poquito agresivos con otros perros. Bueno, no se llevan bien. Entonces ya los llevábamos, eran felices. Una vez a Maí la llevamos a Peña de Bernal y acabó muerta. Sí, se cansan mucho con... Y además les queden bien porque son vacaciones para ellos. Imagínate, Lupis, los olores, los sonidos. Sí. Y el estar contigo durante mucho tiempo. O sea, bien. Bueno, ahorita ya no tanto en cuarentena, ¿verdad? Bueno, para los que lo escuchan después de cuarentena, esto pasó en algún momento para... Ya sabes. Bueno, en fin, ya me hice boludo. Punto número 4. Le vas a enseñar nuevos trucos. Siempre. Siempre, siempre le vas a enseñar nuevos trucos. Yo soy medio menso, ¿eh? Yo no... No, no le he enseñado nuevos trucos a Lola y a Balán. Tengo que confesarlo. ¿Tú sí? Bueno, no. Les he enseñado a sentarse cuando les doy su papaya porque es como el premio. Es como de... Siéntate. Ya se sienta y ya les doy su papaya. Y es lo único que saben hacer. No, no. Yo soy medio men. Igual, ¿eh? O sea, hay perros que hacen trucos maravillosos, pero no. ¿Sabes cuál sí le enseñé a Balán? ¿Más de poco? ¿Cuál? A que buscara abajo de las tapas de los garrafones croquetas. Entonces, jugamos como el adivina dónde están las croquetas y nos la pasamos bien. O sea, fíjate, mejor los perros en la calle han aprendido trucos que mis perros. Así pasa. Pero te van a voltear a ver feo. Exacto. Punto número cinco. Hay una vez... A ver, púntalo. Perdón. Una vez, salí a abrirle la puerta a mi hermana del carro. Entonces, agarré a los perros en la calle. Y Charly, como todo un celoso, me orinó. Pues sí, te lo merecías. Rompiste el corazón. Sí, me lo merecía. Efectivamente. Punto número cinco. Tomarlo de dos patas y bailar tu canción favorita. La canción favorita de Mario y Lola es la de Ritmo, de los Black Eyed Peas, etcétera, etcétera. De Balam todavía no encontramos una canción favorita, pero hoy en los stories que hicimos en Instagram nos pusimos a bailar con una marimba los dos. Humano que no baila. Un cumbión loco con su perro no es humano tampoco. ¿Para qué tiene perro entonces? Sí, ¿para qué? ¿Para qué tiene perro? Uy, no. ¿Sabes cuál es la de... La de Roy y la mía? ¿Cuál? La de la chona. Ay, qué buena canción. Oh, sí. Oye, oye, pero ¿sabe cuando va a empezar la canción que viene el baile o no sabe? Sí, porque bueno, luego entre mi mamá y yo le empezamos como a aplaudir y ella empieza como a saltar y ya de repente empieza y la chona se mueve y ya empezamos a bailar el Roy y yo. Tienes que mandarnos videos de eso. Eso nos importa. Sí, porque nunca... Esas cosas divertidas nunca nos las enseñas. Ay, no. ¿Por qué? Es que luego sale como espontáneo, no está planeado. Pero... Ya sé, ya sé. Bueno, a ver, vamos al siguiente punto, el número 6. Le vas... Bueno, perdón. Vas a ver series con él en el sillón. Eso también. Es un agasajo. Y aparte es como un momento especial porque es tu serie favorita. Por lo tanto, es su serie favorita. Uh. Te voy a contar una cosa. Los perros, según Netflix, un estudio que hicieron hace un par de años, los perros sí tienen series favoritas. Exacto. ¿Sabes cuál es? Te acuerdo que entre... ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No me acuerdo si era Stranger Things. Ajá. Daredevil. Ajá. Orange is the New Black. Ajá. Y no me acuerdo las demás. Bueno, la serie favorita de los perros sí es Stranger Things. Eso es un hecho. Ajá. Qué loco, ¿no? Ajá. Bueno, punto número 7. Porque este podcast va a durar como dos horas humanos. El punto número 7. Hacerle sesión de fotos con tu celular. Eso es un agasajo. Si ustedes no han visto nuestro video de YouTube donde les enseñamos a hacer fotografías con su celular en casa. Corran a verlo porque de verdad están buenos los consejos con Lola y Balame. Bueno, el otro punto es dejarlo dormir en tu cama. Aunque al principio juraste que nunca lo vas a hacer. Ese es un clásico, ¿eh? Ya es un clásico de los papás. O sea, de los hombres papás, ¿no? O sea. Exacto. No, se sube. Está bien. Y hasta duerme más sabroso que tú, ¿no? Exacto. Porque duerme como bien acomodado. Luego Wanda tiene un vínculo muy especial con mi papá. Y luego va, se acuesta y se pone como patas arriba. Y ahí está. Dejando que mi papá le sobe la panza. Órale. Esa faceta de tu papá no me la sabía. Ay, pero es que no lo conoces bien. Bueno, luego ya que pase todo esto, platicamos un ratito. Hay mucho que platicar, mucho. Ay, sí. El siguiente. Cuando abrazas a tu perro, te pones triste porque tu perro se sacude. Sí. Lola siempre se sacude, mi amor. Siempre. Y odio ese momento porque desde Lola te amo. Pero bueno, hasta cierto punto es entendible porque ellos no les gusta que los abracen. Los estresa mucho, se sienten atrapados. Exacto. Entonces ya llega a ser como muy entendible que se sacudan. Y los llenas de mala vibra. Exactamente. Entonces ellos se los sacuden. Y va. ¿Cómo te sacudes? Punto número 10. Le vas a inventar una voz y vas a tener conversaciones con él. Uf, este es un clásico también. A ver, enséñanos tu voz de perro. Ay, no. Ándale. De la pena. A ver, deja, deja, la busco porque. Todos tienen una voz de perro, ¿no? Nos van a dejar mentir. Todos, todas. Y es bien chistosa esa voz. Mi voz de perro es más o menos así. Ay, humano tonto. ¿No? Pero imagínate, desde luego la hablaría como Chabela Vargas. Ay, sí. No, fíjate que el que le inventó más voces es Arroyo. Pero son groserías. Ok. Bueno, se vale. Es un podcast. A ver, es como de. Ay, a ver. A ver, déjame ver. Te da pena. Te está dando pena. Te da pena. Oye, nadie te ve. Solo te escuchan. Ay. Y ya escucha, ya veo a todos ahorita en su carro o donde estén haciendo ejercicios. Así pendientes de. ¿Cómo le vas a hacer? Es que es el momento de suspenso. Es el momento de captar más seguidores. Exacto, exacto. ¿Ya? ¿Lista? Espera. Es como. Ay, Lupita. ¿Qué estás haciendo? O sea, algo así. ¡Órale! Está padre. Ajá, sí. Pero pues, Roy es un macho alfa. Ok. Entonces no puede hablar tan agudo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para la otra intercambiamos voces. Yo le doy voz a Roy y tú le das voz a Lola y a Balam. Vale. Ya está. Sí. Compártanos, por favor, videos con sus voces de perro. Por favor. Es muy importante para nosotros. Estaría muy chido que tengan una conversación. Sí. Estaría muy divertido. Sí. Híjole, no sé qué me diría Lola. Bueno, sí, pero no. Se acaba perrijos. Sí. Siguiente punto. Compartirle de tu comida cuando te ve con una mirada irresistible. Eso pasa aquí y en China, humanos. Ay, sí. Con todos los perros, ¿eh? Y, pero, o sea, no hay perro que no sepa hacer esa mirada de me voy a morir, tengo hambre. Es como su instinto, ¿no? Es como de tengo que hacerlo. Es, es, es de verdad una, una pasadez de lanza de los perros. Exacto. Es una grosería. Para los que nos escuchan en otras partes del mundo que no sea México, pasadez de lanza significa grosería. Una falta de respeto. Exactamente. Un agravio. Siguiente. Siguiente. Perdonarlo. El siguiente. Oh. Oye, me ganaste. Perdonarlo tres segundos después de que hizo alguna travesura. Sí, a veces. Depende la gravedad de la travesura. Pero no te puede durar el enojo más de un día. Ay, obviamente no, pero diez minutos y te dura. ¿Sabes qué? Yo creo que depende del valor de lo que rompió. Exacto. Sí, exacto. O sea, si fue, no sé, o sea, hay perros muy locos. Hay perros que muerden las salpicaderas de los carros. Eso debe ser caro. Muy caro. No, yo sí me enojaría si me mordieron la salpicadera del carro perrijos. No, pues sí. Una vez, hace mucho, cuando apenas teníamos a Charlie, era pues era un cachorro schnauzer platoso. Entonces a mi hermana se le ocurrió dejarlo encerrado en nuestro cuarto y que agarra su celular y que se lo destruye. Eso está muy mal. Sí, sí le duró como el enojo como media hora. Le rompió el celular. Cuéntenos qué es lo peor que ha hecho su perro. El mío. ¿Cuál es la tontería más grande que han hecho estas? Deja, deja, deja pensar en Balam, por ejemplo, así. Ay, Balam me rompió un suéter, fue un suéter que me encantó, ni me quedaba por gordo, pero me encantaba el suéter. Sí, me enojé, me enojé mucho. Es cuando más me he enojado con Balam. Pues sí, con Lola, la clásica historia de cuando se comió mis audífonos. Gracias a eso existe perrijos. Exacto. Gracias a esos audífonos destruidos, existe perrijos. Son los audífonos más increíbles del mundo. Bueno, después les contamos esa historia, si no me voy a poner aquí a llorar con Lupita y eso no está bien. ¿Cuál es el siguiente punto, Lupita? El número 13. Siempre le vas a contar cómo te fue en el día. Ay, esa, esa te la fallo, ¿eh? Sí, yo también la fallo. Sí, yo, yo no. Porque además, digo, siempre están conmigo, ni modo que no les cuente. No, sí, y aparte luego como que traes malas energías y se las puedes contagiar. Bueno, eso creo yo. Sí. Sí, no, no sé, pero si a ustedes les ha pasado, cuéntenos qué le dicen a su perro. Punto número 14. Acariciarlo mientras lloras cuando no te sientes bien o algo malo te pasó. Exacto, siempre pasa. Ese es alivio, ¿no? Alivio totalmente al corazón. Sí, es como te desahogas. Y es así bonito porque como, no sé, cuando más triste estás, en el momento más oscuro y más profundo de tu tristeza y de tu soledad, siempre aparecen para lamerte las lágrimas y como que todo mejora, ¿no? Sí, es como, no sé, como que sube tu ánimo. Totalmente. Sube todo. Punto número 15. Rascarle la panza. Sí. Siempre. Mira, a Lola no, no le gusta que le rasque su panza. Balam es Balam y ya se tiró en el piso y ya está lista para que le rascas la panza. Oh. Le encanta. Qué bonito. Cuando mis perros hacen travesuras, se ponen en la panza arriba para que se las rasques. Híjole. Es que además sí es como la actitud de ya, estoy aquí indefenso, mira, frente a ti. Exacto. Perdóname. Y pues no puedes hacer nada, más que rascarle la panza. Pero nada nadita, ¿eh? Nada. Siguiente. Contemplarlo mientras duerme. Sí, sí, me puedo pasar horas viendo dormir a Lola. A Balam. ¿Sabes? O sea, no me puedo pasar muchas horas porque soy como hiperactivo. Entonces, ya, ya te vi dormir, ya estoy haciendo otra cosa. Pero no sé, tú seguro sí. Sí, no, es lo más bonito. Luego, cuando cambian de posición, o se ponen como en posiciones extrañas, o cuando están como todos juntos, hechos bolita, la cabeza en el trasero del otro. Es bien bonito. Sí, claro, que agarran la almohada, ¿no? En la cola del otro del almohada. Ajá, exacto. Siguiente punto. Cuando te enojas y te sientes el peor humano del mundo cuando lo pisas por accidente. Sí, sí pasa. Uy, sí. Y no importa, ¿eh? Yo no... No importa que le hagas. No, no, o sea, porque aparte se indignan. Ajá. Es como de un mano tonto me pisaste. Te odio. Yo nunca he pisado a Balam. Al menos no la he pisado así como con... Con algarabía, ¿sabes? Así de... La pisé en serio, o sea, chido. Bien. Pero a Lola sí, a Lola sí le he dejado ir unas cosas bien feas y de verdad por tonto. O sea, no creen que fue así, ah, hoy voy a pisar a Lola. No. Una vez hace mucho tiempo, cuando era todavía muy pequeña Lola, de las primeras salidas que hicimos, lo como las primeras vacaciones en Cancún, que por cierto, si ustedes van a Cancún no es recomendable llevar a su perro porque no lo pueden tener en la playa. O sea, se los pueden quitar los del gobierno humanos. Bueno, una vez fuimos a Cancún, estuvimos en el hotel porque no podíamos salir a la playa con Lola por estas razones. Y entonces, pues se me ocurrió pedir una pizza y estaba tan buena mi pizza que me estaba balanceando en el banco sentado. Ya sabes que siempre hay como un bar donde te ofrecen snacks y cosas así. Y de repente bajo el banco en la pata de Lola. No. Sí, y era de esos, o sea, el banco pesaba, o sea, moverlos y era una bronca. No, ma, pobrecita. Todavía me acuerdo y me da ansiedad. Uy, no, pues sí. Siguiente punto. No la indignada. Sí, no indignada, ya desde ahí se rompió nuestra relación. Ya casi terminamos, humanos. El siguiente punto es decirle que todo está bien cuando va al veterinario y se pone nervioso. ¿Qué gandallas si hacen eso? No lo hagan. ¿Tú lo haces? ¿Cómo decirle que todo estará bien? Sí, así de vente, vamos, todo va a estar bien y en realidad vas al veterinario. Uy, no. No, no, no. Es que además yo les aconsejo que que construyan una buena relación entre sus perros y sus veterinarios, de verdad. Lola y Val son las más felices cuando van a ver a la doctora Laura, o sea, en serio saben que es un momento de diversión. Sí les van a picar las nalgas, sí va a pasar, pero se van a divertir y siempre regresan. Van bien contentas, entran bien contentas y salen bien contentas. Qué bonito. Nos faltan dos, ¿verdad? Sí. Vas. Le vas a demostrar lo mucho que lo o la amas. ¿Cómo se lo demuestras? Pues les digo cosas bonitas, cositas bonitas, los acaricio, les doy su masajito. Ah, eso es bueno. Hablando de masajes, yo y mis comerciales, si quieren ver cómo darle un buen masaje a sus peludos, vayan a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos un video que hicimos con Pau, con Pau Díaz, en el cual nos enseña a darle un masaje a sus peludos y de verdad, van a ver a Lola, Lola salió así como cuando vas al spa, dormida, sedita. Ay, qué bonito. Lupi, llegamos al último punto. Fíjense, el último punto dice así, pero yo lo voy a cambiar porque soy el jefe y porque no me importa, ¿no es cierto? El último punto es pedirle que nunca se aleje de ti. Sí. Pero yo lo voy a cambiar por esto, que estoy seguro que lo has hecho humana o humano. Pedirle que nunca se muera. Ay, sí. Sí. Es el momento más cabrón de la relación con tu perro. Ay, sí. No sé, yo sí constantemente se lo digo, bueno, se lo dice más Brenda a Lola, pero sí es así de, te rompe completamente, porque, 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 ¿qué vas a hacer cuando no esté? Ay, sí, sí me pasó. Oh. Gracias. Bueno, no teníamos que terminar. Mejor retomemos el punto original de él y que es pedirle que nunca se aleje de ti. Exacto. Que nunca se vaya. Nunca, nunca se vaya. Pero. Pero, pues, nunca se van a ir. No, siempre van a estar en nuestro corazón, eso es un hecho. Exacto. Humanos, si ustedes quieren sumar puntos, o sea, sumar puntos que nos digan otras cosas, por favor, escríbanos a contacto arroba perrijos punto com punto MX o también nos pueden mandar un mensajito por Twitter, por Instagram, por YouTube o por Facebook también, para que nos cuenten cuál es el punto y nos digan sobre todo si les gustó este podcast, Lupis. Sí, a mí me emociona mucho cuando leo sus mensajes de que es que me gusta mucho su podcast, su podcast tiene mucha razón, no sé, cositas así. Y me encanta, soy muy feliz. Y es en serio, porque en la semana, mientras te está corriendo el podcast anterior, le estamos, bueno, Lupi y yo estamos compartiendo constantemente los mensajes que nos llegan y de verdad nos da muchísimo gusto saber que nos escuchan y que nos ven. Sí, eso es muy reconfortante. Así es. Bueno, pues llega el momento de despedirnos porque ya nos alargamos media hora, pero estuvo bueno. Estuvo divertido. Contando experiencias. Así es, como siempre, que nos gusta. Exacto. Bueno, estén pendientes de nuestros próximos podcasts humanos porque se van a poner buenos. Así es, amigos. Nos vemos. Adiós. Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana. Gracias. 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 Gracias.